¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo chocamos al tipo y bueno, salió corriendo y era evidente por eso, y después cuando miramos acá estaba el chacito en el piso. La cuestión es que nosotros fuimos con el auto, lo fuimos a perseguir y bueno, el tipo seguía corriendo en línea recta. Nosotros fuimos por la otra calle hasta que lo cruzamos, el tipo se estaba cambiando la ropa mientras se cruzaba y bueno, ahí lo identificamos y bueno, con mi padre lo reducimos. ¿Lo pudieron agarrar entonces? ¿Le quiso robar algo al nene? Supuestamente, como cuenta la gente, el celular lo quisieron robar y fue a hacer lo que pasó. Bien, ¿él se resistió? ¿Tenés idea qué pasó? No, no, la verdad que nosotros veníamos de pasada, no vimos nada directamente, lo vemos al chico tirado y al ladrón corriendo. Nada más que eso fue lo único que íbamos a ver. Muchas gracias. 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 Gracias.